Miren, es Freddy No soy el sueño de nadie Si nos encontramos en Yacá filmando a uno de nuestros grandes del queche con el gran director Paul Fibioa También le vamos a poner unas extensiones escalonadas con unos reitos rubios Un poquito menos dibujado También le vamos a poner unas extensiones escalonadas con unos... También le vamos a poner unas extensiones escalonadas con unos reitos rubios También le vamos a poner... No, no corte No, no corte, corte Después de la fiesta de tus chef Firmes ayer Y después... Enseñando a la acción No tienes que ser un experto para que van a ser gran narco, así que al aire. Miren, es Walter Blanco. ¡Lístalo! ¡Listalo! 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 También le vamos a poner unas extensiones escalonadas con unos reditos rubios para iluminar esos hermosos ojitos diabólicos. ¡Listalo! ¡Listalo!